Chaqueta de código en su piel Imagen pura sin alma vieja Y el tractor en su nueva versión El rock and roll de la tecnología Cilicio y sembradíos Tecnio campo en revolución Robots en la plantación Matías trae la inteligencia A la máquina con prudencia El perro sigue su patrón Mira la vida oficial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!